¡Claro que sí! Nos encontramos desde las bóvedas donde en contados segundos inicial el desfile inaugural de la noche de candela. Nos encontramos con los lanceros. Cuéntame sobre la noche de candela. ¿Estás preparado para este desfile inaugural? Claro que sí. La noche de candela es la purificación de los cabildos de negro, de los indígenas. El fuego es la máxima expresión de nuestras manifestaciones y a través de la candela vivimos, sentimos el calor y sentimos nuestras expresiones que son la máxima tradición de Cartagena. Nos encontramos ahora con Marisa Zúñiga, otro ícono de la fiesta de independencia. Marisa Zúñiga, ¿cómo te sigues con este desfile? Este desfile es muy significativo para nosotros porque representa la tradición, representa ese cartagenero que vive, que siente la música, que los tambores lo ponen a vibrar, que eso refleja la alegría. Mejor dicho, pues estamos muy contentos los disfraces de poder estar aquí compartiendo con los danzantes, con la música, con las cantadoras, con todo realmente. Entrevistaremos al director del IPCC, Iván Zanes, que lo tengo aquí a mi lado. Iván, bienvenido. Bueno, cuéntanos la noche de candela. ¿Quiénes serán los que van a estar esperándonos en la Plaza de la Aduana? Adriana, Lucía, ¿quiénes más? Bueno, muy contentos. Primero nuestra reina. Vamos a tener también en la noche de candela desfile de nuestra reina. Vamos a tener a Adriana Lucía con el porro. Vamos a tener, porque es en homenaje a Eliseo Herrera, este evento. Vamos a tener obviamente a los corraleros, hijos del rey Eliseo Herrera y después toda la Faniol Estar del Bullerengue. Vamos a tener a Martina Camargo, Manuela Torres, a Pabla Flores, a Joselina Llerena Martínez. Vamos a tener a Voces Anónimas y Resilientes, que son nominadas a Grammy. Y vamos a tener a Cecilia Silva, a Tambores de Cabildo y bueno... Y a todos los cartageneros. Todos los cartageneros, como dicen, son cartagenas para que coman y dejen. Bueno, ¿quiénes pueden asistir a la noche de candela? Todos. Este es un evento para toda la familia. Vamos a disfrutar. Además, los invitamos a que se vengan ya para el centro, para que vean este gran desfile de candela, donde la magia de nuestros ancestros es la que va a estar hoy en el centro. Así que, bienvenidos, toda la familia cartagenera, al centro de Cartagena. Completamente gratis. Completamente gratis. Gratuito, entrada libre. Bueno, así que ya saben, todos que están en su casa, corren por el centro histórico y no se pierdan la noche de candela. ¡Fueba! ¡Fueba!